ahi estamos viendo las termas del río hondo 10 años más joven estoy adonde? y esta es la isla Tarahí mirame acá vemos gente nativa haciendo rituales paganos acá vemos aves autóctonas del lugar oh 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 hermoso no? corto camino por acá metes toda la camioneta en el watermel claro ah ves? si vas por ahí costadito podes frenar y mojarte las patas claro ahora vamos por allá hala hala hala